El día que estábamos saliendo de clase y vimos el puesto dentro de lo que es la facultad y pues estuvimos hablando con la chica y nos estaba explicando un poco en qué consistía el juego y tal y luego pues estuviera hablando con dos de mis compañeros que han participado conmigo y decidimos participar sobre todo por la oportunidad que nos daba de hablar con empresas y conseguir prácticas también en las que íbamos a aprender y poder participar en ellas hablar con ellas y lo más importante hacer las prácticas y para nosotros es muy importante. Hemos hablado con el grupo Jorge y yo creo que el producto que le hemos expuesto pues les ha gustado y sobre todo pues hemos sido muy confiados y explicando lo que queríamos hacer y yo creo que les ha gustado mucho. Un día vinieron a presentarnos el proyecto a la facultad y para ser sincero cuando lo presentaron en clase dije igual no me apunto pero al salir de clase lo comenté con un par de amigas y me animaron y dijeron que sí que va a ir muy bien que hablas con empresas que te da oportunidades y dije venga va pues nos apuntamos y aquí estamos hoy. Pues hemos empezado en la facultad de trabajo social que nos han dado el dorsal y había que responder unas preguntas y luego ya hemos ido a los diferentes edificios del campus de San Francisco para ir por los diferentes puestos que nos iban dando nuevos retos y que había que compaginar algunos retos con responder preguntas una hora de hacernos una foto original y hasta ahora que ha habido que bajar aquí al campus de economía para crear un producto y presentárselo a una empresa. A mí me ha encantado esta de pensar en el producto y presentárselo a la empresa. Hemos juntado mis dos compañeras y yo en un banco a pensarlo, lo hemos diseñado en un papel con unos materiales que nos han dado y nada como somos estudiantes de veterinaria nos han recomendado que fuéramos a Grupo Jorge y se lo hemos presentado la verdad que las tres chicas con las que hemos hablado muy majas y eso creemos que les ha gustado. Pues la verdad que nos ha inspirado un profesor que tenemos en nuestra facultad que se llama Alfonso que está haciendo un proyecto parecido y como ahora hoy en día está en decadencia el sector primario, la ganadería, la agricultura, etcétera y sobre todo que hay menos relevo generacional en cuanto a ganaderos y pastores pues hemos pensado que ahora hoy en día con el aumento y las nuevas tecnologías adaptar la ganadería a las nuevas tecnologías. Entonces crear una aplicación móvil en la que tú puedas ver y visualizar a tu ganado y delimitar en qué terreno quieres que coman o quieres que pasten y tú también poder ver con un dron en qué estado se encuentran, sobre todo ahora con el tema del lobo, si hay depredadores cerca y también si hay posibilidad de que haya un parto con sistemas de termorregulación, etcétera. Para no estar todo el día pendiente, que un pastor tenga que estar durante 24 horas, durante 7 días a la semana con las ovejas pendientes de ellas, pues tener como un dispositivo móvil que te pueda avisar y poder descansar o sobre todo, como hemos hablado con el Grupo Jorge, poder estar el día de Navidad en tu casa. Entonces creemos que eso es muy importante. Pues yo creo que sobre todo contactos con las empresas, porque además eso fue lo que nos animó a venir aquí, de poder hablar con el Grupo Jorge sobre todo, que es la empresa que más nos llamaba la atención y yo creo que eso, que poder establecer contactos con ellos y no sé, adentrarte por primera vez al mundo empresarial. Pues la verdad que, bueno, una puntuación de cuando de 1 al 10, digo, la verdad que te diría un 10 porque me lo he pasado bien. Estábamos al principio como un poco diciendo que estamos haciendo aquí, pero luego la verdad que lo hemos hecho muy bien, nos lo hemos pasado bien, que eso también es lo principal y sobre todo la llegada aquí, el final, cuando creíamos que vamos a estar más nerviosos con las empresas, no saber qué decir, no saber qué contar, pero luego ha sido súper cómodo, hemos establecido mucho contacto, mucha química con las tres chicas que estaban allí, que súper agradables y eso yo creo que ha sido mi parte favorita de estar aquí en la Facultad de Economía. Me decidí a apuntar porque quería una piruleta en los stands y mis amigas fueron a preguntar y nos explicaron y nos gustó la idea de apuntarnos. Dijimos que podía hacer algo entretenido y divertido de poder hacer las tres juntas. Pues hemos ido a clase y después de clase hemos ido a iniciar la actividad y hemos pasado de nuestra facultad, luego hemos ido a la de matemáticas, nos hemos perdido. Hemos acabado en otra y luego ya después de ahí hemos venido por aquí caminando a la de economía. Bien, nos ha gustado más que nada lo último, que ha sido más creativo, más de pensar de qué podemos hacer con los demás o cómo podemos expresar lo que queremos hacer en nuestro futuro a lo mejor. Hemos hecho un sistema de comunicación para niños con autismo o cualquier persona que no se pueda comunicar, ya que en nuestra carrera la comunicación es muy importante, entonces decidimos como enfocarnos en algo así. Hemos hablado con la chica de motor Caron Trans, bastante bien, ha sido muy agradable hablar con ella. Bueno, pues siempre me ha gustado hacer un poquito estas cosas que ofrece la universidad, hacer alguna tarea extra que te promueva salir de tu zona de confort y probar hacer tareas interdisciplinares, como es esto, que no, yo estudié una carrera científico-técnica, entonces esto pues es algo más social en lo que tienes que pensar fuera de la caja, por así decirlo. Y ya lo había leído y como que lo pasé un poco por alto, pero me habló mi compañero y me dijo, oye, ¿te gustaría apuntarte a esto conmigo? Y dije, claro, ¿por qué no? Solo me daba un poco de cosa, pero como me animó, pues al final aquí estamos. Pues la verdad que hemos tenido momentos que lo hemos pasado muy bien, por ejemplo nos han mandado que hiciéramos una foto que simbolizara llevar al equipo más alto y ha estado muy gracioso porque hemos querido cogernos el uno encima del otro a corderetas y casi nos caemos y ha sido muy gracioso. Y luego ha habido momentos muy buenos en los que hemos tenido que desarrollar una idea de un producto y el aluvión de ideas que hemos tenido y el tratarlas y el mejorarla ha sido un momento muy bueno de creación y de aprender a desarrollar una idea nueva. Ha estado muy bien.